¿Qué es la intendencia descentralizadora? 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 ¿Qué es la intendencia? ¿Qué es la intendencia descentralizadora? Yo digo que la plata es de la gente, de todos ustedes. O sea, no entiendo por qué tratamos de decir o discriminar este dinero de la intendencia. Cuando el dinero es de la gente, o sea, no es de la intendencia soriano, no es de Bascú, no es de Amuchaina, no es de Álvaro García, no es de Bascú. El dinero es de la gente, y de alguna manera cuando se trata y se habla del tema de los recursos que vienen del Gobierno Nacional hacia las intendencias, es dinero que pagan ustedes de IVA, de IRAE, de IRTF, tantos otros impuestos que hay, que de alguna manera van a la renta general del Gobierno Nacional y de ahí, por ley, son distribuidos, vuelven al departamento. No hay más nada que eso, o sea, así que, y vuelven, vuelven a la intendencia y vuelven también, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, los accesos estos que vimos, y la Ruta 2, por ejemplo, eso y tantas cosas más. Y vuelven en seguridad, vuelven en educación, nosotros no participamos, pero claramente el Gobierno Nacional aporta, y bueno, por supuesto, el Ministerio de Educación y Cultura saben lo que será seguridad, Ministerio de Interior y demás, Ministerio de Defensa. Son todas cosas que vuelven, darte dinero que vuelven al departamento, que de alguna manera también son de recaudación departamental. Así que cuando me salí del tema con el tema Mejora tu Casa, y quiero dejar claro que son convenios con el Gobierno Nacional, con impuestos que pagamos todos, y que pagan todos ustedes también, y de alguna manera son volcados para estos programas.